¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Si uno se pone a cantar, un pochero lo acompaña Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma Llora por la medianoche, canta por la madrugada ¡Cerramos! ¡Lucero, solido, brote del alma! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¡Lucero, solido, brote del alma! 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 Muchas gracias por invitarme Es más, venía con ganas de hacerlo en la No crean Salgo a caminar Porque cintura cósmica en el sur Y son la versión Más vegetal que el viento y de la luz Siento el caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera mi voz Sin caudal Sol de alto Perú Los frutolines están soledad Un verde Brasil Besa mi Chile De cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la extraña América en total Una raíz y un grito Un agua crece Ya está sal Ya está sal Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre 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 César Isega, un maestro, fuerte aplauso para él.